Vamos a ver a Matching Fix, lo ejecutan, doble clic, esperamos a que cargue tantito, podremos post el video Ok, sorry, tuve un problema, no le den doble clic, ejecútenlo como administrador, si no, no les va a abrir Ok, le dan permitir, ok, esperamos, esperamos a que el problema se ejecute como administrador Ok, y aquí nos manda, ok, no, ya están aquí, bueno, ahora lo que van a hacer ustedes, aquí les va a aparecer como Layer 1, ok, aquí ustedes le van a cambiar el nombre, ok, ya después de que hayan cambiado el nombre No mal aquí, en install, ok, ya pues mi nombre es, chingazo, esto es, no, pasar, tu, chingazo, no entro más, bueno, ahí está Chingaine, deploy, dice, deploy a Arturo, bueno, aproxim ziehen, ya no Ya que hayamos hecho esos pasos, ahora proseguimos a instalar el programa o servidor Tungler, la página se la dejaré en la descripción del video, ese se llama Tungler Beta, espero que lo estén viendo, bueno, dejaré la página en la descripción del video, ustedes lo que van a hacer, se van a registrar, se registran en la página, ok, bueno, otra cosa que quiero decirles es que el Megaplug no me quiere dejar subir los archivos raros, no sé por qué, lo subiré en otro servidor, ok, no se preocupen, yo lo subiré, bueno, ya estando aquí, ustedes lo que van a hacer, le voy a dar aquí, busquen el idioma acá, bueno, default, aquí, in one red, listen and read them, sin que le dan continuar registro, ok, ahí ando, esperamos a que carguen la página, ok, esto de acá les va a pedir un nombre de usuario, otro nombre de usuario, diga sus nombres, me imagino yo, un correo electrónico, tenemos un correo electrónico, ah no, aquí es nombre de usuario, se repite el nombre de usuario, correo electrónico, correo electrónico, y la password igual va a repetir su password, ok, aquí pues, le marquen las dos casillas, ok, aquí igual marque esta casilla, pon el código que te pide, ok, le va a registrar, después de que te haya registrado, te vas aquí a download, ok, esperamos acá, igual a que cargue, esperamos y esperamos y esperamos, ok, ya estando aquí en Tumblr, ahora procedimos a descargar el Tumblr, como, ok, no, pero ya cambió el Tumblr, bueno, ya después de que hayan descargado, vaya, nada, en Tumblr Clear, ahora lo vamos aquí a descargar, el Tumblr, 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 Z2, B4, 3.20, 0.exe, ok, le dan aquí, su cien, le aparecen con otros números, es que es una actualización del Tumblr, ok, no se preocupen, ya estando aquí, pues nos va a mandar aquí a Tumblr, 24 de noviembre, tal, 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 la fecha que lo estoy descargando, y le damos acá, en, aquí creo que es, ya no me acuerdo muy bien, ya no lo he descargado, ok, esperamos y esperamos y esperamos y esperamos, le pondré pausa el video, bueno, estando aquí, sí, definitiva, van a entrar a downloader files, usted le dan guardar archivo, como ven, aquí ya lo guardan, donde quieran, y acá aparece Tumblr, Z2, B4, 3.2.0.exe, ok, yo lo cancelar porque lo tengo, bueno, ya que se hayan registrado, ok, instalan el Tumblr, así como está, lo instalan, si les piden en qué idioma, pues en inglés, luego les enseñaré cómo configurarlo, ya lo ejecutan, ¿no?, ejecutan el Tumblr, aquí dice cargando, esperamos un rato, dice error, se puede ejecutar una ventana, ya se lo tengo abierto, bueno, después de que hayan ejecutado, les va a pedir un nombre de usuario y su contraseña, cuando se registraron, cuando se registraron, ese nombre de usuario y esa contraseña, la tienen que poner en el Tumblr, ok, sí, y ya después le va a hacer aceptar, le va a decir finalizando, y ya va a empezar a cargar, le mandaron un cuadro de información, le dan ok, y aquí, en buscador de red, le van a poner Gears, así, o Gears of War, y les va a mandar, a mí me mandó tres opciones, y aquí están, Gears of War, ok, esperan a que cargue, y le va a mandar una ventana así como esta, y le va a aparecer aquí, cambiando de red, espere, a chingas, cambiando de red, espere, cambiando la red, la red, espere, unido a la red, ok, aquí les aparecen todos los jugadores que están unidos, ok, aquí estoy yo, por si quieren jugar alguna vez conmigo, y esas son las personas que están chateando ahorita aquí en el Tumblr, ok, esa es la parte sencilla del Tumblr, ok, bueno, ya para terminar, no más es cuestión de, ah, pero para eso, tienen que tener el Tumblr abierto, ok, así abierto, ok, nunca lo cierren, ahora para terminar, pues seguimos con el Gears, lo ejecutan, pondré poso al video un rato, para que no se tarde mucho, ok, aquí me sale así porque, tengo el Camtasia, ok, voy a ponerlo,